La intenta jugar de cabeza con Cabero Aparece Aldo Corzo para despejar con todo y mandarla arriba Para que se la rebusque por ahí Rivera ¡Se viene Rivera! ¡Aquí está el segundo! ¡Mano a mano con casa de Riberita! ¡Lo lleva el segundo! ¡El segundo! ¡Vamos carajo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De universitario! ¡De universitario! ¡De universitario Deportes España! ¡Spider-Man! 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 ¡Aparece el hombre araña! ¡El hombre araña José Rivera! ¡Para poner el segundo! ¡El duche! ¡Se llevó a Cásseda! ¡Y define bien para poner el segundo en el mundo mental! ¡El duche Spider-Man! ¡El hombre araña Rivera! ¡Nos dice que ahora hay 32 del segundo tiempo Ricardo Omega! ¡Estamos universitario 2! ¡Verdad del equipo a cero! ¡Vamos! ¡Colazo de universitario Tavo! ¡Decíamos que el equipo tenía que encontrar espacios! ¡Y mira qué espacios! Aprovecha un error del defensa de Melgar Rivera ¡Atento como siempre! ¡Incisivo! ¡Fastidioso! ¡Bien ubicado! ¡Mano a mano! ¡Y define muy bien! ¡Se saca con facilidad Cásseda! ¡Hacia su derecha! ¡La mete! ¡Está realmente dulce José Rivera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!